Fuente de sabiduría, cultiva la inspiración, ejemplos tenaz de fraternidad, formado de la verdad, elevándose al futuro, sendas de imaginación, lutes la razón con tu resplano, símbolo de educación. Oh libro, fecundo y victorioso, nos brindas una patria mejor, valvarte de todos los tiempos, tesoro que se guarda con honor, benditas las manos que elevan, tus páginas con dedicación, vibrante llama del futuro, oh fiel estandarte en la luz.